hola amigos cómo están hoy les vamos a enseñar a lavar un perro es un tutorial cómo bañar un chucho destacar que es el perrito de darlin así que todo bueno ella va a darnos el tutorial como y le echamos agua que no le gusta bañarse que a los chuchos en chocos casi no les gustan y hasta lo vamos a hacer pero ahorita miren ese sueño que se lo van cada cuánto una vez al año sabía lo sabía y no le ponemos la pechera porque no le encontré vaya y eso es lo más práctico qué dice algo suspenso está todo suspenso está se lo echamos a las a las bueno cómo se llama la grama nunca había visto nunca había visto un chucho que lo estuvieran bañando y ese nejito porque está tan serio arion están bañando bueno al menos te vamos a monetizar alegría te estamos monetizando es lo más chivo vas a comer pedigrí después de esto y de silvia no me has comprado todo cheloso está y no le quitas los cheles con el agua esperate y la cara se la vas a lavar si yo le lavo todo cierre los ojos pues pero ahorita no debullo que cosas amigos miren vos como bañas un chucho no yo creo que no le puedo echar agua a la próxima te toca agua no ay mi amor no se pongan bravos bien quieto está el juez tiene frío no está haciendo frío ay mira como levantó la patita ay es que esas así esos son los sobaquitos no son axilas y esas axilas pues los sobaquitos ven que están chuchas mi amor y las manos esas no la cosa es que le vas a tener que ir a traer la cobija cobija o la toalla no hombre si el suelo se seca no algo bravo usted todo serio se queda viendo de repente pues sigue y es por culpable pues sí lavenle bien el pecho la panza este es el pecho amigos ustedes bañan a sus chuchos este es jabón jabón que para pulgas para pulgas no va a echar olor como como que jabón extra se huele jabón jabón jajón de la chibulona vaya ahorita ay ay ahorita vamos a lavar la mitad del cuerpo ajá espérate ario psss 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 el jabón es jabón psss es serio anda tijiava por qué porque hace poco se llevo duro ah hi leitistoo leitistoo y porque estaba bravo neyo ¿Por qué no le gusta bañarse, Choco? Solo de asqueroso. ¿No le gusta bañarse? Yo sí me baño todos los días. Hasta dos veces al día o tres veces al día. ¿Ya le puedo contar? No. ¿Darling, por qué se usan guantes para lavar los perros? Mira, yo... Primeramente, ¿por qué? Ahora quiere usarlo. ¿Por qué? Porque no son humanos, son perros. ¿Y por qué tienen? Porque los perros se echan y los humanos no se echan. Y se ensucian con el monte. Y bueno, en el caso de los que viven aquí en el campo. Van a buscar chuchas, chuchos. Se dan duro. Los humanos se van a buscar novias. Pero se bañan algunos. Porque no todos. Experiencia propia. Experiencia propia. Ya va a estar, neguito. Ya va a estar. No te vayas a tu vida, Ariel. Nunca había grabado un video bañando chuchos. Nunca pensé que existiera eso en YouTube. Imagínate a lo que hemos llegado en este tiempo a grabar videos. Ay, si veas aquí le quiten los chuchos, ¿verdad? Bañando chuchos. Bueno, pero es lo mejor, Ariel. Dale, bañarlo. No te vayas a sacudir, Ariel. Después de bañar, ¿y los dientes? ¿Le vas a hacer pear los dientes? Sí, espérate que no se vea. Ah, Ariel. Está cheloso. Lindo. Espérese. Solo te quiero el bien, Ariel. ¡Ay, Ariel! ¡Ay, por qué te vas, güey! Porque no quiero que me moje. Solo delicado. No, ¿por qué? ¿No, pero? El chucho es chucho. ¡Ariel! ¡Te vas y te pego! Ahora lo que no sé es cómo hacer para cambiar. ¡Quieto, pues! ¡Quieto! 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 El Black Blacky Aquí estamos todavía. Ahorita va la parte de atrás, del stop. ¿Cómo te lo pones? Pues sí. Ahorita va el stop de Ariel. A bañarle. ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate, espérate, espérate. Ahí está. Echemos el agua, este baboso. Que se bañe. Aquí ven a hacer nota. Ajá, es jodido. Ya, 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 ya. Claro. Es que hay bien tuneados. Ay, ya, ya. Ay, ya, ya, ya. Ay, ya, ya. Bañamos este chucho. Las patas Imagínate bañando a Chuchos Qué galán que nos pagaran por bañar Chuchos Bueno, ahorita sí va, pero Así como en Estados Unidos Que les pagan por sacar a pasear a Chuchos Agua, vamos, vamos, dañate Chuchos No me vayas a echar a mí Parate Parate Porque desde aquí arriba Y ve Pero es que no así de... Dámelo Ahí está, eh Misión completa Ya estuvo Ya estuvo todo No duró mucho este tutorial, la verdad Creí que iba a durar más Espera, pero lo que pasa es que hace falta secarlo Y que con ventilador Hay que ponerlo ahí en el sol para que se seque naturalmente Si no se hubiera echar así a la tierra Ya va a enchucar Vaya, ya estuvo Y ahora este Qué vamos a hacer más Mira Llenísimo pelo Llenísimo pelo está Es que alguien despide mucho Y por qué se les cae tanto el pelo a los Chuchos Y este no es tan peludo Quieto 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 Quien dice Ya te va a agarrar carrera Quieto y nadie en choco las patas y es que ponerle zapatos aquí no eran los chuchos limpios ratos de echar a la tierra o se van a montar soltarlo hay que se seque solo si preguntarle qué le pareció a quién no hay que entender es te gustó porque no quiere corre 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 después qué milagro que no se ha ido a devanar mamá la necesidad de pasarle toalla este jodido mario más de gracia y marion ya vas a ver de buen chucar todo mamá mamá ya no viene y ahora qué ahora te toca bañar te toca el baño ahora sí que ha pasado es lo mejor que puede hacer alguien ponerse guantes para bañar un chucho la verdad por cualquier cosa y también este bueno después la secada pero en este caso se seca naturalmente verdad no hay necesidad de toalla allá anda el jodido le gusta también la tierra ay dios dale no nos quiso venir bueno ya se fue para allá allá se siente rico devanándose secándose con el puro sol y ya bueno amigos este fue el pequeño vídeo del día de hoy aquí bañando a arion el super perro cripto el super perro no no es así es arion es el chichito de darlin y bueno necesitaba un baño necesitaba un poquito de de wash no y no decimos car wash y no don 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 cash no watch don watch un baño de perros así es la cosa así que amigos nos vamos a estar viendo en un vídeo bastante bueno próximamente no se lo van a perder porque ustedes ya vi que le gustan bastante las recetas y todo eso y hoy pues decidimos hacer este porque la verdad no teníamos que hacer así que nos vemos cuídense